¡Bienvenido a Mad War! ¡Prepárate para sentir toda la acción de Death Squad! ¡Los aficionados a la muerte se agolpan por todos lados a las puertas del infierno porque Jack continuó arrasando por Barrigan City! ¡Nadie está a salvo! ¡Ni siquiera los jefes del juego! ¡Yo pienso que puede conseguirlo! ¿Tan? ¿Puede conseguirlo en Death Watch o contigo, Bob? ¡Caray! Si supera las luchas con los jefes, no es un pretendiente, es un aspirante. Echemos un vistazo a esos brutales combates con los jefes. Tan temprano y Jack se mide contra la bestia tronchaespaldas que es, o deberíamos decir que era, Little Eddie. Tan solo su hedor podría acabar con cualquiera, Bob. Pero Jack entra y le hace picadillo, entonces... ¡Oh! Eso ha sido más desagradable que mi cuarto divorcio. También ha derribado al giroscópico alemán Frederick von Zwirlingkiller. ¡Uuuuh! Utilizando su propia arma para acabar con él en un huracán de dolor. Aunque Jack no es el tipo más grande que hay, utiliza su velocidad y agresividad para matacar. Como cuando Rin Rin le encontró en Asian Town. ¡Hermosos y mortales! Esos abanicos de cuchillas son hipnotizadores y están creados para mutilar. Pero Jack se niega a caer en sus encantos. ¡Y oh! ¡Sayonara, jefa! Y ahora que se interpone entre Jack y el título. Tan solo los matones más cétricos, mortíferos y diabólicos de Barrigan City. Entre los que está W, el propio Black Baron. ¿Tendrá Jack su cita con el destino y saldrá con vida? Solo hay una forma de descubrirlo. Únete a nosotros en MadWord para más destrucción Dead Watch. Y no olvides visitar www.madwordgame.com para más carnicerías. ¡Te cuido de fuera! ¡Suscríbete al canal!